El duelo es un sentimiento subjetivo ante la pérdida de un ser querido. Se acompaña de una amalgama de emociones que dependen de las normas y expectativas de la cultura en la que vivimos y también de la situación de cómo se ha dado la muerte de ese familiar o de esa persona querida. Hay que decir que el duelo es una situación normal y que puede aparecer o puede suceder o puede transcurrir alrededor de cuatro fases. La primera fase es una fase de embotamiento afectivo donde la persona experimenta la mayor carga afectiva o emocional teniendo sentimientos de tristeza, pérdida de estado de ánimo, dificultades de concentración, pérdidas de apetito, alteración del sueño, etc. La segunda fase se caracteriza por un intenso anhelo y búsqueda de la persona fallecida. Se caracteriza por una actividad física importante y por pensamientos omnipresentes de la persona fallecida. La tercera fase ya se caracteriza por un asentamiento de la realidad de la pérdida, es decir, la persona ya va reconociendo que esa persona querida ya no va a estar con él y de alguna manera va reintroduciéndose o va dando paso ya a la cuarta fase que es la de reorganización donde la persona ya admite la pérdida, se abre a nuevas relaciones, puede pensar en el pasado con placer e incluso interesarse por cosas nuevas.